Buenas noches y señores, muy buenas noches y sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. La semana pasada hicimos una entrevista con el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Fue una estupenda entrevista que disfrutamos plenamente y ahora presentaremos para ustedes la segunda parte de esta entrevista. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Otro tema que yo tampoco puedo dejar de lado es el tema de los migrantes, mi querido Ricardo. Vaya, si alguien conoce el tema de verdad y a fondo eres tú, porque al estar como gobernador del estado de Zacatecas, pues casi la mitad de Zacatecas vivía en Estados Unidos. Sí, yo goberné Zacatecas en el 1898. Históricamente hay una cantidad muy importante de Zacatecanos radicados en Estados Unidos, fundamentalmente en Los Ángeles, California, Texas, Chicago. Y ya en Las Vegas hay muchísimos. Las Vegas. Hay muchos en Las Vegas. Sí, sí, sí. Entonces, es una migración histórica. Yo creo, sin lugar a equivocarme, Lolita, que debe de haber la mitad de Zacatecanos en Estados Unidos, la mitad de Zacatecanos viviendo en Zacatecas. Pero de todos los estados, también de Michoacán, de Oaxaca, de Veracruz, Puebla, Nueva York, de Guerrero no se diga, de muchas partes, de Coahuila, de Chihuahua, ahora hasta de Chiapas, de los lugares donde no había tradición de migración, como son Tabasco, Campeche, Baja California, Sur. Bueno, no confunde así, pero digo, nosotros no había tradición en el Sur, en el Sur, Veracruz. Ahora hay migraciones muy importantes. Entonces, sí es un tema delicado, es un tema complejo, que ahora el gobierno mexicano ha establecido una modalidad de colaboración y cooperación con el gobierno norteamericano a través de relaciones exteriores, en las fronteras, de una migración ordenada, pero es un problema latente. La migración en México tiene décadas con una situación muy compleja, delicada, y que la solución no es tan fácil. Porque las migraciones, Lolita, desde mi punto de vista, se van a seguir presentando. Sí, es inevitable. No hay forma de detenerlas. A pesar de que tú vayas al lugar de origen y le ayudes. Seguros y aunque pongas tanto, no hay forma de detener las migraciones en este momento. Lo deseable sería que en tu propio país tuvieses las condiciones para que te impidiera o no necesitaras emigrar a otros lugares del mundo. Pero en todo el mundo se están presentando este tipo de migraciones en Europa, en Asia, en América, en todas partes. Son migraciones históricas que no se van a detener, salvo que se generen condiciones para detener la gente en sus lugares de origen, arraigarla a sus lugares de origen. Pero no es fácil. No es fácil. Son infraestructura y recursos millonarios crecientes para poderles generar condiciones de vida en los lugares donde nacieron y donde están sus seres queridos. Pero sí es posible. Yo sí creo que hay condiciones. Pero esta década, yo hablo de las próximas dos décadas, 2020, 2040, 2050, va a ser época de profunda migración, no ordenada. Va a ser una migración masiva a los lugares y a los polos de desarrollo más atractivos. Los polos de desarrollo más atractivos son Estados Unidos, Europa, parte de Asia, Japón y algunos de estos otros lugares. Pero sí tenemos polos de desarrollo que atraen a las migraciones indocumentadas, incluso documentadas, de otros países del mundo. Aquí hay un punto muy importante. Mira, después de toda la migración que hemos tenido de Centroamérica particularmente, en donde la actitud lo hemos visto. No entran de manera civilizada. Han irrumpido. Y no solo eso. Llegan no pidiendo, exigiendo, Ricardo, que eso es lo que nos ha molestado a muchísimos mexicanos. Yo tengo datos en el Distrito Federal que la mayoría de los asaltos a casa de habitación, pues vienen por parte colombianos. Entonces, por ejemplo, mi tierra, Ciudad Juárez, donde yo nací, pues se encuentra como si fuera el jamón del sándwich. Es decir, por un lado, están llegando todos estos migrantes que quieren cruzar a los Estados Unidos y los norteamericanos les dicen, espérense tantito porque vamos a checar cuánto tiempo tarda, ¿verdad?, para ver si son admitidos o no. Muy bien. Entonces, se tienen que quedar en Juárez porque no se van a regresar a sus países de origen o si viven en el sur, etcétera, etcétera. Por otro lado, no ha tenido la presidencia municipal de Juárez el apoyo suficiente por parte del gobierno federal. Entonces, si apenas podemos en Juárez con lo que tenemos con los habitantes comunes y normales, imagínate con la cantidad de gente que está llegando. Yo acabo de estar en mi tierra. Y bueno, hay una cantidad, por ejemplo, de cubanos que no te la acabas. Yo pensé que estaban en La Habana. Sí, es correcto. Y yo te diría que la migración indocumentada, esta desordenada, en el pasado fue una realidad y al inicio también del gobierno. Sin embargo, ahora creo que han generado condiciones de mayor orden. Cuando tú vas a cualquier país, llevas tu pasaporte. Sí. No entras en bolas. Sí, sí, no entras como Pedro por tu casa, pues. Y cuidar de la migración ordenada no tiene ningún problema sin violentar derechos humanos. Claro. Sí creo que estamos en un momento complicado, más que nunca, porque México es una frontera, es un lugar de paso. Realmente se quedan aquí quienes no son admitidos en Estados Unidos. Así es. Quienes vienen de Centroamérica o de otros lugares del mundo que usan al país como un lugar de paso, pero frente a la imposibilidad de no ser aceptados o de cruzar de manera indocumentada, se quedan en territorio nacional y, en efecto, puede ser que se haga o se cometan ilícitos en el momento de permanencia en el país. No lo niego, pero es parte de lo que a mí me preocupa en el país. Las migraciones masivas, que repito, no se va a resolver en este momento, creo... Ni con la Guardia Nacional. No, no, no. La Guardia Nacional se ayudará, tomará, pero las migraciones masivas, no solo en México, repito, y todo el mundo en la década de los 30, o sea, 2020 a 2050, lamentablemente esa es la realidad. Hay que ver cómo se ordenan, qué mecanismos se diseñan para poder construir salidas institucionales dignas, sin violentar derechos humanos, y cómo el país conserva sus fronteras intactas en el sentido de cuidar los ciudadanos mexicanos. Y la relación con otros países del mundo. No es fácil, es una enorme responsabilidad y reto que tiene el presidente de la República, y los órganos legislativos, y todos los que actuamos institucionalmente en el país. Ahora bien, aquí, lo que a mí me mortifica de manera muy particular, por supuesto, son mis paisanos, son los mexicanos. Sí, claro. Ahí en los Estados Unidos. Y yo me he preguntado de qué manera podemos ayudarlos, porque tú ves cualquier cantidad de mexicanos que llevan 20, 30 años viviendo en los Estados Unidos, que no están con documentos, que están indocumentados, que no ilegales, indocumentados, y que ni siquiera hablan el idioma. Es decir, se mantienen en una especie de guetos, ¿verdad? Y no hacen nada por integrarse a esa cultura de ese país, que es el sueño americano, y que ellos hicieron todo y más para llegar allá. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar a nuestros paisanos? Primero, de que puedan de alguna manera obtener la documentación necesaria, porque después de 30 años, si no están con todos sus documentos, obvio van a llegar las autoridades y me dicen, te regreso. Y luego se quejan, y luego se quejan y te dicen, ay, pero si nada más es un papel. No, momento. Un papel te acredita como mexicano o como norteamericano. Te acredita si estás casado soltero. Te acredita si eres propietario. Es lo que representa el papel. Yo creo que este es un reto enorme. A través de la historia no había sido tan indispensable. Era como una migración indocumentada, tolerada. Ahora ya se está endureciendo más. Claro. Y creo que los consulados y la representación diplomática de México en Estados Unidos tiene que hacer su tarea. Por supuesto. Tiene que orientar, capacitar, asesorar jurídicamente para que puedan adquirir sus derechos y cada vez las cartas de naturalización, o de ciudadanía o la green card o la permanencia o temporal residencia puedan ser una preocupación creciente de todos los mexicanos y mexicanas que ya radican en los Estados Unidos y que muchos de ellos son documentados. Pero hay que ponerle lupa a los consulados. Ricardo, Ricardo, mira, yo te puedo decir que en la época en que Claudia Ruiz Macía estaba al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llegué al consulado de Houston porque estuve marcando y te decían, si sabe cuál es la extensión, márquela ahora. Nunca hubo una operadora que te conteste. Imagínate tú, un mexicano, que lo aprenden o que se le muere el pariente o lo que sea. ¿Y sabes qué me contestó el consul? Es que no tenemos dinero para pagar un telefonista. A ver, Ricardo, no puede seguir pasando eso. Estoy de acuerdo contigo y es parte de los retos que tenemos. Eso es lo que heredó Andrés Manuel. Así es. Y ahora tiene que, todo es de recursos, es un problema fundamental. El descuido del país de manera institucional en varios rubros es impresionante. Y ahora tenemos que enfrentarnos a ello. Pero yo entiendo que es parte del proceso que estamos llevando a cabo en el país, en este nuevo régimen, en el cambio de régimen, en el cambio de estructuras y en el cambio de instituciones. Y yo confío en el talento y en la experiencia de Marcelo Ebrard. Sí, también. ¿Verdad? Va a ser, va a ser. Porque yo sí creo que él va a hacer cambios importantes. Nuestros paisanos se los merecen. Gracias. Si se fueron de nuestro país es porque nosotros no supimos otorgarles y poder cubrir sus más elementales necesidades. Estoy de acuerdo contigo. Entonces hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos y ese es parte del trabajo del Senado de la República que tiene como facultad exclusiva la revisión de la política exterior mexicana. Así es. Ricardo, te agradezco tanto de veras que me has recibido y estamos entradísimos para hacer un programa 2 y 3 y 4 y 5. Gracias. Muchísimas gracias. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.